Hola queridos y queridas, hoy les traigo como editar ojos version gacha live parte 2 En el anterior video como pueden ver no tenia sonido el video Asi que voy a tener que hacer la segunda parte pero ya con el video Asi que vamonos a la galeria Como pueden ver aqui estan todos mis procesos de ojos Si quieren un tutorial de esto voy a dejar a esto o tutorial de como hacer estos ojos Primero vamos a empezar con el tutorial con un tutorial nuevo Bueno vamos a terminar el que estamos haciendo ayer Vamos a irnos a editar en la partecita abajo donde le clic lea Donde le clic lea Ahí lo tenemos asi Ahora para la pupila vamos a agarrar un tono mas oscuro Ahora que se haga como un tonito Asi 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 puede ser la pupila Si no les gusta Si no la quieren hacer asi como les estoy haciendo yo Vayanse a la manita con rayita A este palito A este palito que es como un tornillo A este palito que es como un tornillo un palito El donde dice regla aqui en esa parte Lo van a tocar al tercer Es como el botón que se hace el botón al que tenemos que hacer un círculo Ustedes lo pueden hacer así O si no Pueden utilizar el otro Que sería este para Hacer las pupilas Que sería mejor este Se le hace la rayita Ahí Ahí ya se puede Ver aquí para esta parte Se va a tener que hacer La artesita Un poquito más angosta Porque si lo hacen Muy muy larga Se le va a ver Un poco Gordito así que Vamos aquí Aquí el procedimiento Es el mismo A lo que sea Cerca del patrón Circulito Tenga cuidado como lo hacen Porque si no Se les puede ir Bueno Ya que tengo mi pupila así Vamos a ir aquí Y la difuminamos Si no la quieren difuminar Está bien Solo es parte del procedimiento Bueno Los ojos quedarían así Pero si quieren Les pueden hacer pestañas Yo por ejemplo Ven que tiene un color Tipo así Es la pestaña Como blanca Bueno Ya no le voy a hacer pestañas Porque se ve como morado Y no combina con el ojo Bueno Aquí ustedes si quieren Les pueden poner Algo así Como por ejemplo Esto Pueden hacer Pueden hacerlo así Y Ponerle Que sea Afuera del Ojo Como por ejemplo Este Color marrón Ah no Es que como están añadidos Tengo que añadir otra capa Yo lo pongo aquí Así que Tengo que ponerla En multiplicar Que ahí si Se va a ver el color normal Les van a hacer Así Como Un tipo Tona de rubor Para los que les gusta el rubor Se los pueden poner Les va a quedar así Y Este sería La Segunda parte Voy a hacer Chicos Otro video De Como editar ojos Versión gacha light Esto Voy a Ay no no Voy a difuminarlo Para que Tipo Quede más o menos así Como el rubor Parece que aquí se le borró El ruborcito Aquí también Ahí si Ahora Vamos a ponerlo así Así Van a ir quedando así Si se llegara un punto Donde se va a ver Un poco clarito Si no lo quieren Más clarito Borran el rubor De aquí Y agarrenlo un poquito así Como más clarito Ahí más o menos Para que no se lees así Bueno Esto sería todo Por hoy Chicos Voy a hacer Subir Hoy Es otro video Ya que son Aproximadamente Aquí en Costa Rica Son las 9 y 35 La mañana Así que Díganme en los comentarios De que país Son ustedes Chao Queridas y queridos Los quiero mucho